Pues como siempre estamos en directo, son las 10 y 5 minutos de la noche. Hoy es 3 de mayo y es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En cuestión de prioridades queremos rendir homenaje a esos periodistas que se juegan la vida por contar la verdad y muchos de ellos lo están haciendo estos días en la guerra de Ucrania. Diez periodistas han sido asesinados ya en este cruento conflicto. Según seguramente la retina de todos ustedes, y la mía también, nos quedará para siempre fotografías, vídeos y momentos de esta terrible invasión de Rusia a Ucrania, pero estoy seguro de que también nos quedará la voz y la imagen de quienes nos lo están contando en directo cada día. Es el caso de una periodista paisoletana que ha trabajado durante dos meses para diferentes televisiones españolas y latinoamericanas. Llegó a la frontera de Polonia el 26 de febrero para cubrir una de las mayores crisis humanitarias de este siglo y un mes después cruzó a Ucrania para relatarnos la barbarie de esta guerra. Ha sido sin duda su mayor reto profesional, ya que además solo tiene 24 años, está casi recién graduada, licenciada. Ella es Sara Rincón, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Me vas a permitir, Sara, que lea un tuit, el tuit que tienes fijado en tu cuenta de Twitter, que dice así. Ucrania querida, ahora ya sí toca despedirse de ti por ser lo más honesta contigo y con todos. Me marcho porque mi mente no puede más. Tras dos meses sin parar, ahora me toca asimilar todo lo vivido que no entender, porque eso creo que jamás podría hacerlo. ¿Por qué has decidido volver a España? Porque sí que en algún tuit también he visto que tenías algunas dudas de si era el mejor momento irte ahora, marcharte. ¿Te ha superado la experiencia, Sara? ¿Me ha superado? Bueno, yo creo que me ha superado con creces. Pues no el estar allí, sino profesionalmente hablando, creo que es una de las experiencias más enriquecedoras para cualquier periodista. Obviamente para mí también, por el hecho de ser tan joven y como bien decías, acabo de salir al mundo laboral y me he estrenado con creces. Que no es lo habitual, además, en estos casos. No es lo habitual y lo cierto es que estoy muy agradecida de poder comenzar así y de entender mejor hacia dónde quiero encaminar mi mundo profesional. Pero mi decisión de marcharme fue porque necesitaba ser honesta conmigo misma. 60 días de cobertura, 62 fuera de casa. No significa solo lo que vemos en la tele, no significan los 30 segundos que entras en directo, significan muchas más cosas. Y al final, una tiene la sensación de estar mimetizándose con el ambiente y ahí es donde empiezas a pecar. Cuando empiezas a dejar de darle importancia a ciertas cosas que antes sí le dabas importancia, cuando sientes que estás normalizando edificios en ruinas, a lo mejor ahí estás pecando de hacer un periodismo de peor calidad. Cuando comprendí eso, cuando comprendí que la situación se me estaba haciendo bola, entendí que mi misión ahí, en ese momento, había terminado, que había que ponerle fin, no un punto y final, sino un punto y aparte, porque yo por lo menos entendí que allí mi misión era esa, explicar, contar y ver, no mirar. Para mí era muy importante. Y llegó un momento en el que yo estaba solo mirando, ya estaba empezando a dejar de ver. Y ese fue mi punto y aparte. Es muy honesto por tu parte, reconocerlo además. Bueno, yo te voy a darte la enhorabuena. Te veía muchas mañanas, también en la sexta, esas crónicas. Además, de una forma muy informativa, en ningún momento has flaqueado, en ningún momento hemos visto emocionarte, bueno, decías eso de que hay que escuchar, no ver, no oír, hay que mirar, que no ver. ¿Qué cosas o qué aspectos son los más importantes para transmitir, para informar sobre lo que está pasando en un país en guerra sin caer, incluso en el sensacionalismo, en la lágrima fácil? Pues para mí lo más importante es comprender que las personas que tenemos enfrente sienten tanto como tú podrías sentir en su situación. Para mí una de las prioridades en este conflicto, en esta guerra, en esta invasión, era tratar de humanizar el problema. A veces sin querer pecamos, ¿no? De querer explicar demasiado en un momento en el que tú no tienes las capacidades ni las herramientas para explicar del todo una cuestión, pero lo que sí que tienes son ojos para transmitir lo que estás viendo. Yo allí no estaba para intentar comprender la amplitud de lo que significa económicamente, hablando socialmente, en todo el mundo. Yo allí estaba intentando ser esa ventana, esos ojos de tantas millones de personas que se estaban viendo afectadas por una guerra, estaban perdiendo a sus seres queridos. Y creo que lo más importante para no caer en el sensacionalismo es también saber diferenciar cuándo estás trabajando, cuándo estás escuchando y cuándo tienes que parar unas horas para asimilar todo lo que estás viviendo. Yo, obviamente, a mí no me gusta a lo mejor caer en esa sensación sencilla de quizá llorar delante de la cámara, ¿no?, porque eso creo que le resta protagonismo al que es protagonista. Caer en el protagonismo es muy fácil muchas veces porque ya que estás allí, ¿no?, pues vamos a sacar pecho. Pero tú no eres, tú estás narrando al protagonista. Con mucha profesionalidad, como te decía antes. Estábamos viendo imágenes tuyas de, bueno, mostrando con el chaleco antibalas historias humanas que has tenido que contar. Es verdad que durante esos directos, bueno, nunca te hemos visto, como decía antes, flaquear. ¿Qué pasaba por las noches, por tu cabeza? Uf. Es el momento más difícil, entiendo. Pues las noches, por las noches a veces duermes, otras noches no puedes dormir. Porque tienes que informar. Yo creo que dormías en vaqueros, precisamente para estar preparada, pues tenías que salir huyendo, ¿no? Claro, había ciudades, bueno, yo mi cobertura, hay una cosa que siempre he dicho, para hacer una buena cobertura desde mi punto de vista. Luego tengo compañeros y colegas que han hecho una cobertura espléndida sin moverse de un lugar. Pero para mí era fundamental moverse, conocer, pisar terreno, no quedarse en un mismo punto, porque el país es muy grande, no solo ocurre en un lugar. Entonces había lugares donde estabas más expuesto y en esos lugares, como mi co-life, pues sí, yo tuve que dormir en vaqueros porque mis compañeros, mi fixer y mi cámara eran ucranianos y ellos conocían, llevan más años en guerra, ellos saben lo que es enfrentarse a eso y me lo decían, Sara, en el momento en el que vengamos significa que en diez horas tenemos que haber salido de esta ciudad en concreto. Entonces, para estar prevenido, pues yo dormía en vaqueros, sobre todo en el momento en el que escuché tres misiles a las seis de la mañana sobrevolar mi hotel y a un kilómetro explotaron, a un kilómetro de mi hotel. Ahí es cuando me cambió el chip y decir, ojo, tengo que estar prevenida porque un kilómetro un misil está muy cerca, no sabes hasta qué punto. Otra noche nos estallaron los cristales del hotel, entonces son momentos que allí en el momento ni te das cuenta. Y aún así, Sara, ¿se puede llegar a normalizar la guerra, los bombardeos, las alarmas? No puedes llegar a normalizar el hecho de que un misil, una bomba, estalle en una casa y mate a una familia. Eso es terrible y es lo que más está ocurriendo, desgraciadamente. Lo que sí que normalizas es, por ejemplo, el sonido de las explosiones, el sonido de la artillería. Tener que diferenciar qué está sonando, una explosión que está atacando o es la artillería que está defendiendo. Ese sonido es un sonido al que nadie está habituado, al menos aquí en España, no estamos habituados a ese sonido. Y tienes que aprender a diferenciarlo si quieres descansar, pero no solo yo, también los ciudadanos. Que un ciudadano entienda que su ejército le está defendiendo es un signo de buena señal y un signo de descanso también para ellos. Entonces es una cosa que yo no estaba preparada para ello, pero lo aprendes en el terreno. Bueno, llevas en España cinco o seis días, ¿no? ¿Qué sensaciones estás teniendo desde que has vuelto a España? Porque claro, estamos a cuatro horas de Kiev, Madrid-Kiev, son cuatro horas de avión. ¿Qué está pasando por tu cabeza? Todavía me imagino que es pronto, ¿no? Para darte cuenta de lo que has vivido. Es una cosa que todo el mundo me pregunta, ¿no? Mis padres me lo siguen preguntando. Yo he aterrizado, estoy aquí con vosotros ahora, pero de aquí no he aterrizado. Estoy todavía tratando de entender lo que soy consciente que no llegan a entender muchas cosas, pero hay algo que queda allí, algo que todavía no sé ponerle nombre. Es muy pronto. Es muy pronto y de hecho yo todavía, bueno, lo digo, no mucho. A mí me ha nacido una nueva extensión en mi cuerpo y es el móvil. Algo de lo que quiero intentar desintoxicarme ahora mismo, porque ha sido mi herramienta de trabajo también. Bueno, en algún sitio te he escuchado decir que, claro, esta guerra es distinta a otras guerras, porque antes sí los periodistas corresponsales de guerra iban con papel y boli, ahora es con el móvil y con el cargador, fundamentalmente, ¿no? Las dos grandes herramientas para poder cubrir una crónica, sobre todo en un medio audiovisual. La powerbank para mí era el cargador portátil. Mira, fíjate, yo creo que esta guerra, le he dado muchas vueltas, lo he hablado con muchos colegas, nos va a cambiar la forma de entender los conflictos, porque ahora los periodistas tenemos el poder de informar en el momento en el que ves y en el que escuchas. Y es una suerte. Benditas redes sociales, ¿no? Benditas redes sociales y malditas redes sociales también. ¿Por qué? Porque el hecho de estar constantemente informando de lo que ocurre puede poner en riesgo también las operaciones militares de allí. De hecho, era una cosa que nos pedían y luego nos prohibieron porque no se escuchaban esas peticiones. Teníamos, dependiendo de la ciudad, no podíamos informar hasta 24 horas después, al menos por imágenes y por vídeo. Porque eso significaba que posiblemente la inteligencia rusa viese en nuestras redes sociales. Allí a todos los periodistas nos tenían fichados, tanto a las fuerzas ucranianas como a las rusas. Entonces, muchas veces tú sin quererlo y con la buena voluntad de decir quiero informar... Podrías torpedear una misión de seguridad secreta, me imagino. Entonces, benditas redes sociales, pero como siempre se ha dicho, son un arma de doble filo. Y aquí se ha visto también de esa manera. Pero es cierto que el hecho de saber utilizar las redes sociales en este tipo de conflictos nos aporta mucho más que lo que nos quita. Y es fundamental que a partir de ahora entendamos no solo estos conflictos, sino también todas las cuestiones sociales, todas las cuestiones políticas que necesitemos abarcar a los periodistas para avanzar hacia un mejor periodismo. Los medios de comunicación consigan encaminarse y entrelazarse con las redes sociales y que no se tenga miedo a las redes sociales. Porque es la nueva herramienta de trabajo. Los jóvenes nos siguen así, nos siguen yo, sigo. Y ciertamente, si se puede compaginar, vamos a tener un futuro del periodismo mucho más digno y mucho más consecuente a lo que realmente hemos venido a hacer los periodistas. Sara, tú estabas delante de la cámara, pero había un equipo también, había un cámara, había otros compañeros de otros medios de comunicación. Cuéntanos muy brevemente, ¿cómo es un día? Tú te levantas por la mañana, ya estás pendiente de si ha habido algún bombardeo, ¿cómo era el día a día? Entiendo que cada día sería también diferente, pero un día tipo, si nos lo puedes describir. Pues un día tipo, para mí, era muy largo, porque yo cubría para medios nacionales, entonces cubría el horario español, pero también cubría para medios internacionales, México y Estados Unidos, horario completamente opuesto al nuestro. Un día base era, bueno, pues tú te despiertas en torno a las 8 o 9 de la mañana porque necesitas ponerte al día de lo que ha ocurrido en la noche, no en la ciudad en la que estés, sino en el resto de territorios más afectados y más atacados. Para eso, Telegram es una herramienta clave ahora mismo. Y, bueno, pues desayunando con tus compañeros, pues mira, yo, chequéame qué ocurre con el Telegram de Rusia, chequéame qué ocurre con el Telegram de Ucrania y tú, venga, vamos a mirar a ver qué ha dicho el ministro de Exteriores y demás. Y, bueno, pues todo es un poco en común. Se ha hecho un ejercicio súper digno del compañerismo. Allí no hay rivalidad, no hay competencia. Tú no eres de un medio o de otro, somos todos a una. Entonces tú te despiertas, haces un chequeo y luego ya a lo que venga, a los servicios que tienes que ir cubriendo y, sobre todo, a escuchar a tu fixer, que es una figura que casi nadie conoce. Cuéntanos lo que es un fixer. Pues un fixer es una persona, un periodista local muchas veces, una persona familiarizada que conoce el terreno y que te consigue historias que él considera que son importantes para hacer eco o te consigue permisos que tú, en este caso por el lenguaje y en este caso porque entablar conversación con militares es muy complicado, pues no llegabas. Y esa persona se encarga de entablar esas conversaciones. La cual te rego allí en Ucrania. Eso es. Sin un fixer allí no eres nadie. No eres nadie, o sea, haces lo mismo. Sin un fixer haces lo mismo en una redacción desde España que en el terreno, a excepción de explicar que están bombardeando X zona. Pero de verdad un fixer es fundamental y hay que darles más valor. Yo en mis redes sociales siempre lo comentaba mucho, ¿no? Mi fixer, mi cámara, somos todos un equipo y parece que al final el que coge el micrófono es el que se lleva, digamos, el protagonismo, ¿no? O la cara visible. Pero es que tú no funcionas solo. Es que no funcionas solo. Lo primero que hiciste fue irte a la frontera de Ucrania con Polonia para informar sobre la llegada de refugiados. ¿Cuál es el testimonio, cuál es la imagen que va a quedar siempre en tu retina de tantas y tantas familias y niños sobre todo que llegaban a la frontera por acá? Mi imagen que siempre va a quedar siempre va a ser la de madres sin ser capaces de entender qué iba a ocurrir con el futuro de sus hijos. Sin ser capaces de entender si van a volver a ver a sus maridos, a sus padres, a sus hijos mayores de edad que se habían tenido que quedar allí. El dolor de una madre y a la vez la capacidad de resistencia. Yo he visto familias de 11 niños y una sola mujer cruzando una frontera a menos 17 grados, no cruzando una frontera, sino recorriendo cientos de kilómetros muchas veces. Familias que tenían una capacidad económica similar a la nuestra en España, ¿no? Que de repente no tenían acceso a su dinero, no tenían un hogar y de repente se habían convertido en lo que jamás hubiesen pensado que se hubiesen convertido. Y la impotencia, la impotencia de decir qué va a ser de mi país, qué va a ser de mi familia y sobre todo el de estar desubicados, no hablan los mismos idiomas, no están acostumbrados. Bueno, el inglés, ¿no? Un poco el idioma universal. Pero la imagen que se me va a quedar para siempre es la de tantas mujeres con tantos niños confiando en que las cosas se iban a solucionar, pero a sabiendas de que iban a tener que despedir su vida. Porque, claro, una de las características que es más nos ha sorprendido a todos los españoles es la fortaleza del pueblo ucraniano, el amor propio por su país. ¿Cómo les definirías? Pues puede ser muy mítico, pero es así, la resiliencia que tienen. Bueno, pues son un pueblo que realmente, yo realmente a Ucrania no lo conocía, no conocía al país, a la sociedad como tal antes de este conflicto, pero he visto un país que estaba concienciado a que esto iba a ocurrir. Estaban preparados, de verdad que lo estaban, porque ya estaban en guerra. Lo que pasa que, como estaban en el este, y quién conocía al este de Ucrania hace unos meses, pues muy poca gente. Es un país que está preparado y un país que confía en su presidente. Es una cosa increíble la capacidad, bueno, siempre se habla de la capacidad que tiene la propaganda para unir a un pueblo. Pues esta propaganda y además que vemos a un Zelensky, que bueno, ya era actor, ¿no? Y se ha metido en un papel todavía más impotente. ¿Cómo ha conseguido unir una sola figura? Pero yo le he visto en persona, tú no sabes cómo ha envejecido, diez años, en dos meses. Sí, sí, ha habido en algunos medios de comunicación, han puesto antes y el después, y es verdad que se le nota mucho. Una barbaridad. Y estar en Ucrania te ha permitido de alguna forma, no te voy a decir entender ni mucho menos, pero conocer cuáles son las pretensiones de Putin. De alguna forma, no mimetizarse ni mucho menos, en todo lo contrario, pero llegar a entender algo o no. ¿Sabes lo que ocurre con esto? ¿Cómo entiendes a una persona que está dejando pasar por alto el asesinato de tantos civiles? A mí si de verdad fuesen civiles que mueren a causa de la guerra, como en todas las guerras, pero que no son asesinados, porque ha habido ahora mismo cientos, cientos, pero va a haber miles, porque se va a sacar a la luz, de civiles asesinados con las manos maniatadas, no tenían nada. Un presidente que en una guerra permite eso, pierde toda la credibilidad y todo el sentido a su conflicto, a su guerra, a su lucha. Que Putin siempre ha optado y va a querer más de su país. Bueno, Rusia es un país muy pobre, aunque él no quiera admitirlo. Rusia es un país muy pobre, es un país enorme, y conocemos las capitales que están empoderadas y tienen dinero, pero Rusia es un país pobre. Entonces él necesita abarcar a ese mar negro para ampliar esa capacidad, para tener mejores conexiones, para que nadie le toque su terreno y para que pueda volver a esa sensación de la antigua URSS que tanto poder le dio en su momento. Pero ¿cómo entiendes todo esto cuando estás permitiendo que tus soldados asesinen, violen? Hay vídeos que muestran cómo una persona que va en bici sin armas, sin nada, va en bici a esconderse y le matas por el camino. Tú como presidente tienes el poder de decir eso no. Está claro. Hoy es el día mundial de la libertad de prensa. ¿Qué te parece lo que está ocurriendo en Rusia con los medios de comunicación que no pueden informar? Entiendo como a muchos les gustaría que tienen que dar la propaganda del gobierno y mentir en la mayor parte de las ocasiones. Y mentir, y mentir. Y mentir y además que muchos se lo están creyendo. O sea, muchos periodistas allí en Rusia desgraciadamente pues confían en que la verdad es la verdad del Kremlin. ¿Qué me parece? Que hoy salía de Reporteros sin Fronteras un mapa de la situación global de cómo está la libertad de prensa actualmente, año 2022. Es muy triste ver que solo hay tres países en color verde. Es muy triste saber que incluso España, que es un país que se considera, bueno, pues que podemos informar, está en color amarillo. En Rusia ahora mismo se está destrozando a una sociedad completa. Y se le está destrozando por dos motivos. El primero, porque se le está cohibiendo demostrar lo que está haciendo un gobierno. Y lo segundo, porque se está generando un odio en general, no solo en Ucrania. Se está generando un odio contra la sociedad rusa. Y eso jamás deberíamos de permitirlo. Yo he intentado hacer eco también de esto, ¿no? Tenemos que entender que esta guerra no es de los rusos. Esta guerra es de un señor y de su ejército y de su grupo. Y esto va a perjudicar muchísimo en el futuro al periodismo, a la sociedad. Y en gran escala nos va a perjudicar como sociedad civil, porque se está odiando a un pueblo y se está engañando a un pueblo y no se nos está permitiendo contar lo que está ocurriendo. Y lo que puede acarrear también incluso a nivel europeo. Decías que hoy estás aquí en Valladolid, en cuestión de prioridades, tu mente sigue estando todavía en Ucrania. ¿Has desconectado estos días? ¿Sigues informándote de lo que está pasando allí? Sí, ¿no? Eso es imposible dejarlo. Es una cosita que... La raza periodística que tiene Sara Rincón. Sara, tengo aquí a tres compañeros que también te quieren entrevistar. Además, tienes el privilegio de tener a una maestra que ha sido profesora tuya en la Universidad de Valladolid. Carmen, cuando quieras. No digas que no, Carmen, que sí. Es que ahora, conforme te estoy escuchando, Sara, bueno, es que tengo que darte... Es que no es la enhorabuena, es que estoy con la boca abierta porque estoy pensando en ti y en tus compañeros de esa graduación que no pudisteis hacer porque la pandemia os impidió. Es decir, recién formados... Hace dos años. Hace dos años, recién formados, de pronto os encontrasteis encerrados en vuestra casa, a ver por dónde iba a seguir vuestro futuro profesional y, de pronto, esas pocas lecciones que yo te haya podido dar de lo que era televisión en el siglo pasado, ahora, de pronto, tú nos estás dando unas lecciones de periodismo que son realmente admirables. Y dentro, además de mi admiración, lo relaciono también con lo que fue tu trabajo de fin de grado. Es decir, el trabajo de esas que tú llamabas mujeres pioneras en el periodismo de investigación. Pero es que ahora tú, de pronto, y alguna más en esta generación, vosotras sois unas mujeres periodistas que, de pronto, sois pioneras en un ámbito que estaba vedado prácticamente la corresponsalía y más en la corresponsalía de conflictos y guerras, era siempre dirigido a hombres y hombres de una cierta edad. De hecho, ver mujeres ha sido sorprendente. Este mismo peligro que tú dices, las redes, lo hemos seguido. Las críticas que se hacían a muchas de las mujeres que estaban allí. Tú, por ser una mujer joven, yo no puedo perder, olvidarme de tu imagen debajo de tu gorro, a esos 17 grados que has dicho. La nariz roja. La nariz roja. Pero el orgullo que yo sentía de verte, que esa mañana también te habías vuelto a pintar los labios. Es decir, seguías siendo tú. Es que soy yo. Soy yo. Yo hay una cosa... Bueno, Carmen, lo primero. Estos valores que tengo yo conmigo los he aprendido de vosotras y de vosotros, profesores que tuve por el camino, yo nunca me voy a olvidar de esos momentos que siempre nos comentabas y nos decías, no esperéis a que llamen a vuestra puerta. Eso es, para mí, prioritario y por eso al final yo nunca espero. Yo siempre voy. Yo no sé si somos pioneras. Yo no me quiero abanderar de ninguna de las formas porque creo que ha habido tantas mujeres que han sido olvidadas que ahora mismo es momento de darles esa voz también a ellas. Pero lo cierto es que sí. Ha habido momentos, Carmen, que tienes que lidiar también con situaciones que no entiendo por qué tienes que lidiar en un conflicto bélico. ¿Por qué tienes que lidiar por ser mujer? ¿Les puedes entender alguna, concretar algo? Pues cosas tan absurdas como estos pendientes yo nunca me los quito, nunca jamás los llevo a todos sitios. Si es que no duermo con ellos porque son incómodos para dormir, pero dormiría con ellos. Bueno, pues a mí me han llegado a preguntar de aquella forma que qué hago con unos pendientes de aro en la guerra. Y yo me pregunto, ¿y por qué otros compañeros míos llevan una pulsera de cuero? No sé. También he tenido que escuchar lo que tú decías, si estás en la guerra no tienes que pintarte los labios, se te quita la credibilidad, pero ¿cómo se me va a quitar la credibilidad por llevar los labios rosas, rojos? Que no tienes tanto tiempo, obviamente. Mi prioridad en ningún momento por las mañanas era maquillarme, pero a mí me siento más cómoda por lo que sea, pues me siento más cómoda y ya está. Son cuestiones que se tienen que olvidar no solo en un conflicto bélico, sino en cualquier momento. El que se quiere maquillar como el que no se quiere maquillar. El que quiere darle importancia a llevar un anillo como el que no quiere darle. Al igual que yo tenía tiempo para pintarme en el coche los labios rápidamente, yo he estado dos semanas enteras sin ducharme. No lo cuento eso, porque creo que no es importante. Es que eso habla de que sois pioneras, mujeres jóvenes en conflictos armados, no los hemos visto porque sí que temimos aterrizar en Polonia atendiendo a esa muchedumbre que huía del país. Pero ya cuando atravesaste la frontera y ya te metiste en pleno conflicto, esa imagen de una mujer joven en un conflicto de guerra no lo habíamos visto hasta ahora en Ucrania. Porque eso que hablas tú de los Fischer, los Fischer sí que los hemos visto y los hemos visto abandonados en Afganistán y tantas tremendas historias. Pero yo ver la cara de una mujer joven no por lo que significa la cara, sino por lo que significa vuestra manera de afrontar el trabajo con los nuevos medios tecnológicos, con todo. Y me voy a reprimir porque el resto de compañeros también quieren hablar. Lo que está claro es que Sara Rincona ha roto moldes y encima es una vallisoletana castellano y lionesa. Sergio. Yo quiero decirte una cosa que no te ha enseñado Carmen, ni te va a enseñar ningún profesor y es la actitud. La actitud periodística no la enseña ningún profesor y tú la tienes. Yo te lo digo porque yo llevo al Frente de Europa por muchos años y siempre me he quejado de la falta de actitud de muchos estudiantes de periodismo. Tú la tienes con creces y te sobra y eso no te lo ha enseñado ningún profesor. Vaya por delante mi admiración, de verdad, yo te escuchaba y me cerraba los ojos y me imaginaba lo que tú has tenido que ver y me parece que eres una persona muy fuerte y te admiro por eso porque yo no lo soy y te reconozco tu profesionalidad porque con 24 años tienes una carrera por delante brillante. Hablabas del mapa de la libertad de prensa en el mundo. Yo te pregunto por otro mapa, el mapa de los conflictos. ¿Qué podemos hacer los medios de comunicación para que no solamente pongamos el foco en un solo conflicto con todos los que hay ahora mismo en el mundo? Pues es un punto tan importante y tan complicado de hacer entender, incluso de entenderlo yo. Es muy importante para mí y desde luego que yo creo que ha quedado demostrado. Cuanto más humanizamos un conflicto, egoístamente más espectadores va a tener una cadena de televisión porque a los humanos nos gusta ver humanos, no nos gusta ver robots, no nos gusta ver un tanque gigante, nos gusta ver qué le ocurre al que tienes enfrente, al que es como a ti, como tú. Eso, si lo aplicásemos a más conflictos, sería una bocanada de aire fresco para el periodismo. Yo creo que en este conflicto se está consiguiendo. Es cierto por la cercanía que nos une al pueblo ucraniano, Europa, al final, bueno, egoístamente hablando, también es normal, o sea, es una cosa que es muy difícil de juzgar. Lo hablaba mucho con las ONGs, ¿no?, de por qué, por qué Ucrania sí, por qué Siria no, por el color de piel, somos así de racistas sin quererlo. No, me decían también, y lo hablábamos, simplemente porque te sientes más identificado, porque son personas con un nivel de vida muy similar al tuyo y te empatices más. Pero si este tiene que ser el inicio para comprender que humanizando una guerra, que viendo al que está enfrente, que sabiendo escucharles, que cediendo el micrófono a esas personas, aunque tengas que tener un traductor al lado, vamos a conseguir dar más voz y dar más espacio informativo a esas personas, pues bienvenido sea esta cobertura informativa para entender dentro de unos años qué es lo que se tiene que aplicar en otros momentos. Ahora sí, Sergio. Ahora sí. Primero quería felicitarte, hay que tener mucho valor para ir a una zona en conflicto, Ucrania, Siria, da igual, son situaciones tan tensas, de tanto peligro, que quería felicitarte en primer lugar. Por otro lado, has estado hablando de Putin, has hablado también de la situación en Ucrania, a mí me resulta imposible entender cómo desde Rusia se pueda llegar a justificar este conflicto, tanta muerte, tanta destrucción, y me viene a la cabeza el inicio del conflicto, y nos vamos al año 2014, cuando se hablaba de que Ucrania estaba dividida entre una parte de la sociedad que se identificaba con los valores ucranianos, proeuropea, y una parte de la sociedad que se identificaba con Rusia. Parece ser que desde el inicio del conflicto la situación ha ido cambiando y cada vez la población se va sintiendo más identificada con los valores ucranianos, y especialmente a raíz del inicio de la guerra, porque lógicamente cuando están destruyendo tus ciudades no puedes sentirse identificado nunca con aquel que te está disparando. Pero sí me gustaría saber, ya que has viajado por diferentes ciudades, cuál es la realidad, porque yo intento informarme con medios internacionales de diferentes países, y las posturas y la aproximación al conflicto es tan diferente que uno no termina de saber cuál es la realidad social que hay en Ucrania. Si realmente hay mucha población prorrusa, porque aquí lo que estamos viendo es el sufrimiento de los ucranianos, que son contrarios a Rusia. Pero ¿qué pasa con esa otra población que hasta hace pocos años se identificaban con Rusia? Pues fíjate, Sergio, es una parte que incluso los medios que estamos allí y los corresponsales nos cuesta llegar a entender porque nos tienen cortados el paso. A esos territorios identificados como prorrusos, que ya estaban tomadas por las fuerzas rusas antes de que comenzase la gran guerra, digamos, no se puede acceder. No se puede acceder. Y quien tiene acceso es porque tiene algo en común con el Kremlin, algo que les permita pasar con un convoy militar ruso. Lo cierto es que en las ciudades por donde me he movido yo, todos eran personas que se identificaban con los valores ucranianos. Pero las personas que no les daba importancia, porque yo he hablado con un montón de gente que no estaba pendiente de esas cuestiones, pues como pasa en cualquier país, ¿no? Muchas veces no nos importa la política y estamos a nuestra vida y ya está. Esas personas que no les importaba porque no se veían afectados, ahora les ha empezado a importar porque les están destrozando sus vidas. Y ese es el odio que se está generando. La realidad allí, concretamente, es que son dos pueblos que tienen un pasado en común. Son dos pueblos iguales. El ucraniano no deja de ser ruso, pero con ciertos dialectos, con un par de palabras que se pronuncian diferentes pero se escriben casi igual, es un idioma... es igual el idioma casi. Tienen unos valores muy similares, un día a día muy similar. El problema es que se está generando tanto odio que se está viendo muchas más diferencias que las uniones que hay. Hay mogollón, mogollón de familias que viene... El abuelo es ruso, la abuela es ucraniana y las raíces son comunes. Y no pasaba nada. Pero, como bien decías tú, Sergio, es que se está generando tanto dolor porque se está destrozando tanto y se asimila y se adjunta a un pueblo en concreto que nos está destrozando todo esto, que yo ya no quiero saber nada de Rusia. Pero es así. Y a mí me gustaría saber más, pero no me han permitido saber más. Yo es que tengo mucha curiosidad porque es cierto que al final la información que nos llega, pues dependiendo de quién la produzca, pues va en un signo o va en un signo contrario. Y yo recuerdo el primer día, el día que empezó la guerra, que estuvimos aquí hablando de por qué se había generado el conflicto, que yo había visto imágenes el mismo mañana de población prorrusa con banderas rusas diciendo, por fin han venido los rusos a liberarnos. Y esa es la imagen que se trataba de transmitir desde los medios de comunicación rusos. Sara, te quería preguntar, ¿tú tienes la sensación de que los ucranianos sienten odio por los rusos? Porque aquí en Europa, yo creo, o por lo que percibimos en España, no hay odio a los rusos. Porque sabemos que los rusos viven en la ignorancia más absoluta. Entonces, y no creo que... Y de hecho, cuando aquí los líderes políticos hablan de la guerra, hablan de la guerra de Putin. O sea, no es una guerra rusa, es la guerra de Putin. Entonces, no se está generando ese odio. Yo no sé si allí la población ucraniana realmente está sintiendo ese odio hacia la población rusa. Pues sí, esa es la pena. Allí, al igual que en Rusia, se les está vendiendo la misma moto, pero en su país y con su versión. Solo existe un canal y es el canal de Zelensky. Es la propaganda de Zelensky. Y Zelensky no habla de Putin, la guerra de Putin. Habla de la guerra de los rusos. Y eso queda en la retina, queda en el oído de todos los ucranianos. Y aunque tú intentes... Yo se lo intentaba explicar de verdad y debatía por las noches con mi fixer y con mi cámara sobre esto. Y ellos me decían, estás confundida, te estás confundiendo. Ellos son los que al final van a acabar matándonos a todos por un posible ataque nuclear. Están en esa onda ellos también. Ahora, ¿qué vas a hacer? Perdona, Ana, que tenemos que terminar ya. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Te vamos a volver a ver en algún conflicto, te vamos a volver en televisión, vas a tomarte unas vacaciones merecidas. Bueno, esto lo digo en voz baja porque me están viendo mis padres y si digo que vuelvo, veremos a ver lo que hago yo cuando no me abré la puerta de casa. Mi mundo, hoy por hoy, es la calle. A mí me gusta moncharme los pies, me gusta hablar con el resto y me gusta escuchar a los demás. Volver a Ucrania, yo puse un punto y aparte, no un punto final. Quizá vuelva, quizá no vuelva. Es muy complicado volver a estos conflictos. Pero desde luego que yo, y con todo el respeto a mis compañeros, no soy una mujer de oficina, de redacción. Amo el periodismo en todas sus vertientes. Pero a mí me gusta la calle y es donde espero que me... Con tu máxima de escuchar, que no oír, ver, que no mirar. Eso por delante siempre. Pues ha sido de verdad un placer entrevistarte, Sara, como decía Ana Rodríguez. Un ejemplo para las nuevas generaciones de periodistas, que es verdad que les falta un poco de raza periodística últimamente. Pero eso no se lo enseña nadie. No, eso es cuestión de actitud, es verdad. Gracias, de verdad. Antes de despedirte, vamos a dar un aplauso también a tu familia personalizada en la imagen de tu madre, que todavía ese 23 de abril te acercaba ese libro que dejó en la mesilla para que tú lo recogieras cuando volvieras. Y esa familia detrás tuya también dice mucho de la actitud que luego has desarrollado. Siempre me han apoyado, siempre. Y la verdad es que estoy muy bien rodeada por profesores como tú y por la familia que tengo, que siempre me ha apoyado. Pues disfruta mucho de Valladolid. De mi puce, la querida. Eso es, además hablabas muchas veces de ella. Sí, siempre. Recuerdo una vez en un teatro que lo hablaba. Esto es como si fuera en el Teatro Calderón y ahí está Valladolid. Ahí, con Ferreros lo decía. Gracias, Sara. Gracias a ti.